Por eso seguimos juntos, porque no es mucho bella, pero bueno, nosotros tenemos un canal de televisión por internet, un portal de noticias, tenemos programas de radio y he tenido la oportunidad y el placer de estar en un par de eventos de UPF en Buenos Aires, así que bueno, he podido compartir con todos ellos unos lindos eventos que tienen que ver mucho con la familia también. Y bueno, nada, acá estamos y seguiremos juntos. Nos conocimos, él se perdió porque está acá en la flecha. Entonces, pasó así, estábamos entrenando en una clase de taekwondo, él es séptimo dal, maestro, uno de los pioneros de la zona de la Mar del Plata, yo soy cuarto, y en los entrenamientos, se dio esas cosas de la vida. Mi cuñado le dijo cuando fue al gimnasio, no te vas a enganchar con ninguno de la práctica. Sí, le dijo. No le hizo caso. Qué lástima que eso me hizo. Es la verdad. Sí, antes las artes marciales eran muy, muchos hombres, había pocas mujeres, éramos pocas. En el entrenamiento éramos tres. Entonces, mi hermano, que también es talpotista, lo primero que me dijo es que quería que haga artes marciales, pero que no me enganche con nadie. No hay noticias de canto. Bueno, la verdad que es un placer estar acá con todos ustedes, compartiendo este día. Feliz día, feliz día para todas las chicas que están presentes, para todas las de General Lavalle. Y bueno, nada, es un placer y muchas gracias por la convocatoria. Señor Intendente, es un placer conocerlo. ¿Lo dije mal? ¿Lo dije mal? Ah, lo dije mal. Ah, bueno. Menos mal. Ay, muchas gracias. Igual les vamos a contar una historia. ¿No sabés que dijiste que contemos una historia? Sí. ¿Queremos saber una historia? ¿Quieren saber una historia? Bueno, entonces vamos a contarles una parte de por qué trabajamos en los medios hace más de 27 años y que fue también lo que unió a nuestra pareja. Bueno, nos fuimos a Estados Unidos para reconciliar algo. La verdad que no sabíamos qué, porque como les dije, no todo es color de rosa. Y nos fuimos a pasear, a ver qué onda, qué sé yo. Y terminamos viviendo en Las Vegas. Nos fuimos por un mes y nos quedamos con más de un año. Y nos fue bien. Y ahí conocimos la dueña de una revista gráfica que, no sé, que está ahí muy bien. Él habla más inglés que yo. Y nosotros le dijimos, bueno, no sé, lo que podamos ayudar. Les gusta. A ellos les gusta, a la gente de Estados Unidos, cómo hablan de los argentinos. Y bueno, empezamos a trabajar con ellas. Les enseñó un montón de cosas. En la época esa, en el año 90, la gráfica era el recorte peor. No es como ahora. Todo lo que tiene que ver con internet que se hace todo así. Y empezamos a trabajar. Bueno, nos volvimos, bajamos a México. Tuvimos una entrevista, no, me olvidé de una parte. Me olvidé de una parte. Lo dijo usted. Estuvimos trabajando. Logramos tener una publicidad con la gente del boxeo. Ya que nosotros estábamos con artes marciales. Vimos a ver a nuestro maestro. Y terminamos contratando una publicidad en César Palas. Así que estuvimos con todo el boxeo a nivel internacional. Con Don King, que yo era chiquita y él era grandote. Y con todos los boxeadores más importantes del mundo. Y bueno, de ahí empezó como una idea. Después terminamos haciendo una nota porque nos vamos. Después de un tiempo hacemos muchas notas. A México y le hicimos una nota al embajador de México. Que nos recibió, la verdad que es genial. Por ser prensa y por venir a hacer una nota. Y terminamos viajando a una enusín. En la enusín presidencial. Todo esto que contamos a veces nos parece increíble. Lo que se vio porque nunca pensamos que íbamos a pasar por eso. En el medio estaba nuestra pareja aqueanzándose. Y bueno, cuando volvimos a Argentina. Aparte de ser maestros de taekwondo, que nos dedicamos a eso. Dijimos, bueno, vamos a poner una revista gráfica para apoyar al deporte amateur en esa época. Que hoy día lo seguimos haciendo. Hasta... Pero se empezó a convertir. Si querés, seguimos. Bueno, se fue transformando y hoy es un portal de noticias. La gráfica no le decimos más por cuestiones de costos de papel y todo eso. Y bueno, hoy tenemos un canal de televisión por internet. Con programación propia. El portal de noticias. Hacemos radio. Hacemos un poco de todo. Organizamos eventos. En fin. Un poco de todo. Y bueno, nada. Ya que estamos hablando de la familia. Vinimos con una de nuestras hijas. Ahí Julieta que está filmando. Y lo nuestro es como una empresa familiar. Nuestros hijos apoyan. A fin de año, cada año hacemos una gala de entrega de premios a nivel nacional. En Mar del Plata. Con una concurrencia de 500, 600 personas cada año. Y bueno, donde se premian a personas, instituciones destacadas a nivel nacional e internacional. Y bueno, seguimos trabajando por eso. Para dar a conocer gente que de repente hace mucho por la comunidad y no tiene los medios para darse a conocer. Entonces nosotros vamos viendo durante el año a ver quién se destaca en cada rubro para poder premiarlos a fin de año. Y bueno, muchas veces ha sido el espaldarazo para varios que han tenido después unas lindas carreras deportivas y culturales. Así que bueno, trabajamos en pos de eso para dar una mano a la gente, a la comunidad, a quien lo necesite. Con una oportunidad que nos han ayudado a nosotros. No estando en el país, sino en el exterior, que cuesta mucho. Y hubo gente que nos ha brindado su cariño y su apoyo. Así que bueno, nosotros, la forma de retribuir todo eso es lo que venimos haciendo hace varios años. Así que bueno, no nos queremos aburrir más. Les faltan unas partes más, porque ya que hoy en el micrófono les aviso. Bueno, yo creo que también condujo un programa de radio, ustedes me gustan hablar. Pero yo creo que ustedes vinieron a escuchar Experiencias de Vida. Como les dije, el tema es poder estar. Así que volvimos a la Argentina. Arreglado. Pues arreglamos. Hemos empezado a hacer más cosas. Decidimos hacer la revista. Y ahí empezó también nuestra vida. Y nuestra vida bastante más agitada. Pero siempre en pareja, con idas y vueltas, hablando de familia, siempre, no de trabajo. Y después nos fuimos a Buenos Aires. Nos fuimos tres veces. Nos recuperamos. Y hoy estamos acá. Y por eso yo siempre digo que lo más importante es poder hablar y rendirse nunca. ¿Cómo era? Retroceder nunca, rendirse jamás. Retroceder nunca, rendirse jamás. Lo decimos siempre y se lo recomendamos a todos en que me escuchen a través de nuestro canal que me están grabando. A ustedes, a los jóvenes que nos escuchan. Nunca jamás bajar los brazos ni con la familia, ni con su pareja, ni con nadie. Porque lo más importante es que si vos estás convencido de lo que estás haciendo y lo que decís, seguro te va a salir bien. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias a todos. La salida y disfrutada. Gracias.